Nosotros somos católicos y en las noches cuando vamos a dormir, le pedimos a Dios por la salud del presidente. Saber que él está bien es nosotros también estar bien. Desde que él está gobernando Venezuela, todo ha cambiado. Ya todos hemos abierto los ojos porque él nos ha dado las herramientas para aprender y para seguir luchando por esta patria. Ese es mi comandante, yo a ese hombre lo amo. Él es todo para nosotros. Saber, está multiplicado en la cabeza de cada uno de los venezolanos y la revolución va a seguir.